Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, entonces, esto era un espejismo, nos hemos ido acostumbrando a esta primavera adelantada, pero va a ser que no. Bueno, es que casi más que primavera parece verano, porque hemos tenido anomalías térmicas de entre 8 y 10 grados superiores a lo habitual. Es verdad que la tendencia es primaveral y que lo que viene es primavera, pero no con estos calores poco habituales que son los que hemos estado viviendo estos días. Tengo ganas de saber, ¿qué máximas nos das para este fin de semana y cuáles son esas previsiones meteorológicas aquí en la Rioja? Pero vamos primero a conocer cómo ha ido la semana. Eso es, y vamos a empezar con imágenes de contrastes. Fíjate que estas imágenes que vamos a ver ahora solo tienen 15 días de diferencia. Aquí vemos Valdezcaray, cómo estaba hace 15 días, invernal, con unas perspectivas buenísimas. Y sin embargo, en la siguiente imagen, que es de ayer mismo, fíjate cómo se ha quedado esa nieve, cómo ha desaparecido, consecuencia de no solamente las altas temperaturas, sino el viento. Vamos a ver alguna imagen más de contraste. Así estaba también hace 15 días. Estas imágenes ya las hemos visto, imagen de Diana con el San Lorenzo al fondo. Y ahora vamos a ver el contraste con una imagen de Nicandro desde Hormilla. Fíjate que ya casi ni se ve esa nieve en la zona de la demanda. Otra bonita imagen que vamos a ver de Isabel. Nos la enviaba con esa nevada que hubo en Escaray, ya te digo, hace 15 días. Y en la siguiente imagen, pues lo que vamos a ver es cómo baja el río Oja, imagen de Lorenzo, con ese caudal que no es más que esa nieve transformada, fruto del calor, de los vientos tan cálidos y húmedos, atlánticos, que nos han llegado y que han hecho desaparecer esa nieve. Han dado lugar al deshielo y a que el río Oja baje con este caudal. Y vamos a ver ahora en imágenes de satélite qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha sucedido. Y no es más que están alternando la llegada de masas frías que vemos en esos colores morados con otras masas de aire más cálido que se ven en colores más verdosos, más azulados. Y cuando llega la masa de aire frío generalmente se asocia a frentes, frentes que llegan desde el Atlántico, frentes que además vienen acompañados del viento del suroeste, que son más cálidos. Y por eso la nubosidad es abundante. Las precipitaciones no son muchas, pero el calor sí que se ha disparado con temperaturas que ya hemos visto que han sido muy altas. Y de hecho, en la gráfica que te he traído ahora, vemos que el lunes fue el día más cálido de lo que llevamos de año. Es verdad que solo llevamos tres meses. Y de todo el invierno, con una temperatura que en río Oja baja se alcanzaban los 27 grados. Y es que estamos en estaciones ya de contraste, porque en las siguientes imágenes vamos a ver ese vaivén de temperaturas, esos cambios de masas de aire cálido y frío, que hacía que por las noches, otro fenómeno muy frecuente es la amplitud térmica, por las noches bajan mucho las temperaturas y se producen esas heladas. Heladas que vemos aquí en esta imagen de Lorenzo, en el cauce del río. Y en la siguiente imagen de José Javier, desde la zona de Cervera, pues vemos las sencilladas típicas que se producen en condiciones de inversión térmica. La amplitud térmica, como te digo, la diferencia grande entre las máximas y las mínimas, es un fenómeno muy típico de esta época del año. Otras cosas que hemos visto durante esta semana han sido fuertes vientos asociados a estos frentes atlánticos. Así lo veía José Javier desde la zona de Cervera, ahí vemos cómo se movía la bandera, fueron vientos muy intensos, vientos cálidos, que vamos a seguir viendo en imágenes, vientos que venían asociados a frentes por ese gradiente térmico tan marcado entre las altas y las bajas presiones. Aquí vemos imágenes de Arancha desde la zona de Cornavo, con esos cielos cubiertos, la estación meteorológica de la que ella es observadora y esos pinos azotados por esas rachas intensas de viento que alcanzaron hasta los 120 kilómetros por hora en Valdezcaray. Lo vamos a poder ver en la siguiente imagen, fueron muy intensos en zonas de montaña, pero en zonas del valle tampoco estuvieron mal, de hecho en Logroño se alcanzó una racha de 96 kilómetros por hora y de hecho se produjeron daños a lo largo de estas intensas rachas de viento. Bueno, y decíamos que estas anomalías térmicas que son típicas de este tiempo, el martes ya es 21 de marzo, entramos en ese equinoccio de primavera. Sí, así es, creo que es el lunes cuando empieza la primavera y esto es simplemente un anticipo, estamos acabando el invierno con este adelanto primaveral porque la verdad es que incluso hoy se esperaba que se pudiesen batir temperaturas máximas, lo que pasa es que se han nublado los cielos y seguramente no lo consigamos, pero sí, sí, ya te digo, la anomalía térmica es entre 8 y 10 grados por encima de lo normal, no es habitual. Este tiempo que nos vuelve locos, desde luego. Desde luego, así que vamos a seguir viendo imágenes de cómo, bueno, esta es muy curiosa porque es una imagen de viento asociados a los aerogeneradores en la zona de Calahorra, pero no es que gire así por la intensidad del viento, sino que es un timelapse acelerado, pero me ha parecido muy curiosa y lo he puesto en este apartado de vientos intensos. Pero lo que te iba a enseñar ahora es cómo evolucionaban la llegada de esas dorsales anticiclónicas y de esas vaguadas y cómo van cambiando los cielos en relación al paso de unas u otras, o de unas masas de aire más frío y más cálido. Cuando hay estabilidad, esas dorsales anticiclónicas, hemos podido disfrutar de cielos despejados, como en esta de Cañas, imagen de Rafael, pero que se iban a ir produciendo cambios y también lo podíamos leer en los cielos. Estos cirros, estas estelas que se van quedando en los cielos, hemos dicho muchas veces que son un anticipo de que va a cambiar el tiempo y que está aumentando la humedad en capas altas. Esta imagen es de Jesús María, desde la zona de Barea. Seguimos viendo esas estelas que duran mucho tiempo en el cielo y que pueden evolucionar hacia cirros homogénitos. En este caso, imagen de Elisa, de Daniel, desde esa misma zona, pero ya con los aerogeneradores a una velocidad normal. Pero fíjate en los cielos, cómo están esos cirros, esos cielos velados, nubosidad formada por cristalitos de hielo y con esas estelas y que cuando suelen aparecer estas nubes de tipo medio y de tipo alto, lo que vamos a hacer es ver atardeceres y amaneceres preciosos, como los que vamos a ver ahora. Esta imagen es del río Oja, es un timelapse acelerado de Lorenzo. Un atardecer, aunque pone amanecer, fíjate esas dos estelas de los aviones en el fondo, pero ese color tan bonito. Estos atardeceres hemos podido ver en la zona de Rioja Baja, como en este caso. Esta imagen es desde Igea, imagen de Arancha con esos altocúmulos estratiformes. Lo hemos visto también en la zona de Logroño. Daniel nos captaba esta imagen, yo creo que fue el domingo, que hubo un atardecer precioso. También son altocúmulos, nubes medias. Más imágenes de atardeceres teñidos por estos colores rojos y naranjas. Desde Aro, José Ángel nos mandaba esta imagen. Recordamos que se produce porque en el atardecer y el amanecer la luz del sol tiene que atravesar mucha cantidad de atmósfera y nos llegan los colores de longitud de onda más alta, que son estos colores anaranjados. Desde la zona de Calahorra tenemos esos altocúmulos, este es un amanecer. Y aquí vemos otro de Rafael, amanecer desde Torrecilla sobre Alessanco, con esos altocúmulos estratiformes. Conforme avanzaba la vaguada, las vaguadas de aire frío, se inestabilizaba la atmósfera y lo que empezábamos a ver es otro tipo de nubosidad. Se mantiene la nubosidad prefrontal alta con esos cielos y esas estelas, pero ya vemos ahí unos cúmulos que en la siguiente imagen los vamos a ver más desarrollados en la zona de Laguna. Hay desarrollo vertical porque hace calor, esto favorece que las nubes crezcan más en altura, esos cúmulos evolucionando hacia cúmulos mediocris, que después vamos a ver nubosidad más evolucionada. Y cuando ya llegaban los frentes, los cielos se cubrían, caían algunas precipitaciones con neblinas que se ven ahí en el fondo del valle. Esta imagen es de Rafael. Y lo que te decía, como ha habido aire frío en altura y ya estamos en primavera, cada vez va a ser más frecuente que veamos nubosidad de convención, nubosidad de evolución, que lo que ha originado a lo largo de la semana y que también hemos visto, han sido algunas tormentas como esta que afectaba, no sé si fue el martes, a Logroño y a otras zonas, producido por esos cúmulos nimbos que vamos a ver en las siguientes imágenes. Aquí estaba Richard, muy preparado con su cámara, el chubasco que afectó a Logroño, no dejó muchas precipitaciones, pero sí que vimos ya esos cielos tormentosos que cada vez serán más frecuente de verlo a lo largo de la primavera. Y aquí vemos el vídeo, esos chubascos que se asocian a vientos fuertes, ya precipitaciones intensas de forma rápida y que desaparecen. Después del paso de este núcleo de tormentas, de esta línea de tormentas, se nos quedaban esos mismos cúmulos nimbos que habían producido las precipitaciones ya en evolución. Esta imagen es de Daniel, vemos como el tope de la nube se ha aplanado, un cúmulo nimbus incus, muy bonita, vamos a seguir viendo esos cúmulo nimbos ya evolucionados, una vez que ha pasado la tormenta, deshaciéndose desde Aro, imagen de José Ángel, con unas virgas de precipitación. Y aquí están estos que había sobre Logroño al atardecer, con una característica que lo hemos comentado algunas veces, que son esos mamatus, que son esas formaciones globulosas que se asocian a estas nubes de tormenta y que podía captar Elena desde Alberite, y en la otra imagen se ve muy bien ese cúmulo nimbo que produjo la tormentilla, porque al fin y al cabo fue una tormentilla a lo largo de la tarde del martes sobre Logroño y zonas aledañas. Después de la tormenta viene la calma, vienen los arcoiris, con estos colores tan intensos, tan bonitos de Juanma desde Enciso, ya sabéis que el color intenso se produce cuando las gotas de agua son muy gordas, este más velado, desde Aro, imagen de José Ángel, y para despedir, dos imágenes muy primaverales de los almendros ya floridos, en este caso con esa abeja libando la flor, imagen de Beatriz, y esta tan bonita, con este color tan rosa, de José Javier desde la zona de Cervera. ¡Qué bonita! Así parece un fondo de pantalla. ¡Qué cosa más bonita! La verdad que me encantan estas fotos primaverales. Siempre recuerdas que todos los años te las pido, que te digo, pero ¿cuándo van a llegar de estos almendros y estas flores tan bonitas? Sí, además es que han aguantado muy bien las heladas, porque no sé si recuerdas que lo que te decía antes, hace 15 días, cuando sufrimos la entrada de esas masas de aire frío polar, muchos de esos árboles ya estaban florecidos, en muchos vimos escarcha sobre las propias flores, y sin embargo ya ves que entre unos y otros van saliendo adelante, y da gusto verlos con estos colores intensos, favorecidos además por esas temperaturas tan altas. Es cierto que continúan esos almendros tan floridos. ¿Qué más cosas, José? ¿Qué nos queda? Pues nos quedan las previsiones. Venga, vamos a ello. Estabas muy atenta a ver qué iba a pasar, y ya te digo que se va a mantener el ambiente revuelto y primaveral, pero con las temperaturas un poquito más bajas. Si vemos el mapa de altura, vemos estas manchas de colores rojizos, que son estabilidad, y sobre la península mancha azul, que indica inestabilidad. Se va a producir a lo largo del fin de semana el paso de diferentes masas de aire cálidos y frío. En superficie vemos que el anticiclón está un poquito alejado, se insinúa en forma de cuña, pero aún así algunos frentes asociados a borrascas de latitudes altas nos van a afectar. Así que el fin de semana vamos a tener un tiempo revuelto, variable, y sobre todo con un descenso de temperaturas. Ya no van a ser tan altas sin querer decir que vaya a hacer frío. El viernes vamos a notar la llegada de un frente, por lo cual los cielos estarán más nubosos, sobre todo en zonas del oeste de la región y zonas de montaña, donde se pueden producir algunas precipitaciones. Serán más extrañas hacia el este. Y con temperaturas que todavía se van a mantener altas porque estamos, digamos, todavía bajo la acción del paso previo del frente. Tras el paso del frente, durante el sábado, sí que notaremos ya que van a descender un poquito más las temperaturas. En los cielos se nos van a quedar intervalos de nubes y claros. Quizá el sábado alguna precipitación residual. Y lo que te decía, las temperaturas que poquito a poquito van a bajar. Si llueve, será a últimas horas, porque durante el día vamos a tener una tregua y al final llega otro frente que puede volver a dejar precipitaciones. Y lo que te decía, las temperaturas un poquito más frías sin llegar a hacer frío. Y el domingo va a ser el día más estable, más tranquilo de todo el fin de semana. No quiere decir que vaya a brillar mucho el sol, pero sí que va a haber intervalos de nubes y claros y con temperaturas que van a bajar un poquito. Las mínimas van a ser frescas sin llegar a ser frías. Así que un fin de semana revuelto, un fin de semana variable, un fin de semana típico de primavera, donde las temperaturas, desde luego, aunque no van a ser frías, ya no van a alcanzar estos valores que hemos tenido en días pasados. Entonces, José, chubasquero. Si voy a hacer el Camino de Santiago en La Rioja este fin de semana, que tengo a mis compañeras preocupadas, chubasquero, que lo echen en la mochila. Así es. Además, yo creo que es una temperatura mucho más agradable para caminar que las que hemos tenido, porque hacía mucho calor. Pero sí, con un chubasquero a mano. No se espera que los frentes sean muy activos, ni que se pase todo el día lloviendo. En todo caso, lo que te decía, serán chaparrones localizados en un momento dado y seguramente después del chaparrón vuelva a aparecer el sol y podáis disfrutar de lo bonito que están los paisajes primaverales ahora, porque además con el verde intenso de los cereales, la verdad es que los contrastes de colores son preciosos. Desde luego, que sí lo disfrutaremos. Gracias, José. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Animar a todos los televidentes a que nos sigan enviando sus imágenes a través de cualquiera de las redes sociales, del correo electrónico, de WhatsApp o como quieran. Y aquí cada jueves hablaremos con sus imágenes de todos los fenómenos meteorológicos que se vayan produciendo a lo largo de la semana. Hasta la próxima semana, José. Adiós, adiós. 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 Adiós.